Ya eres un freno Lo que más me tiene en tu corazón Es una mente Sin recuerdos Y lo que más piensas que pueda contestar Y cuesta la rachata para que puedas bailar En lo que tengas lo que puedas disfrutar Sigamos de fiesta Aunque no te guste Aunque si no te voy a estar en el caso Siga mi fiesta Un artista Lo que más que no te gusta Y lo que no quieras Sigue el ritmo ya Sigues la calabra Lo que no te gusta Quieres ser más divertido Lo más que amor Una historia De amor Una mente Sin recuerdos Lo que más te da Es una bachita Que te puedas disfrutar De lo que tengas Que lo que puedas disfrutar Al cantar Soñar Y lo que puedas disfrutar Que puedas disfrutar La letra sin sale Aunque no te tengas Aunque sale muy bien o muy mal Y lo que más y menos Lo que tengas Lo que cero La cega Que recibo De mi corazón Sin pensar Del alma Y el corazón Es una mente Y sin recuerdos Es una mente Y sin recuerdos Es una mente Y sin recuerdos Que te déjame 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 ət